Juan Monteverde, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, gracias por la invitación. ¿Cómo está Ciudad Futura? ¿Crece? Bien. No, la verdad que bien. Procesando mucho la experiencia de las instituciones del Estado, digamos, llegamos al Consejo después de 10 años de militancia y creo que también fue todo un aprendizaje y una experiencia cómo hacer para que esas instituciones que vos criticás no te conviertan en lo que estás criticando y creo que el balance es positivo y eso no es poco y ahora preparando todo para cumplir con la promesa que nosotros hicimos el 14 de junio de 2015 cuando dimos ese batacazo con el 16% de los votos que fue construir una alternativa para ganar la ciudad de Rosario y gobernar de una forma distinta, de una fuerza distinta la segunda ciudad del país. Pregunto, esta idea, estas reuniones que ustedes han tenido con diálogos abiertos, donde abiertamente dicen nosotros lo que queremos es impedir el triunfo del PRO, ¿no le sube el precio a Cambiemos? Yo nunca estoy, siempre cuando alguien en política dice esto es subir y bajar el precio, incluso muchos dicen con esto me subo el precio, para mí es convertir a la política en una gran compra y venta de autos usados que muchas veces parece eso, muchas veces son gente que vende autos usados comprándose autos usados, todos saben que están mintiendo. Yo creo que en realidad cuando nosotros planteamos a principio de año ante una realidad donde la hegemonía del PRO avanzaba en el país y donde Rosario tiene una particularidad que no la tiene ningún distrito de este tamaño en Argentina, que hay cuatro fuerzas que tienen más del 10% de los votos en las últimas dos elecciones. Eso no pasa en ningún lado. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza abiertamente neoliberal como Cambiemos, y tres, con todo el peronismo, el socialismo y nosotros, que podemos compartir alguna base de electorado, no hacemos que gane el PRO, sino que nosotros le estamos entregando a la ciudad. Pero entonces, creo que con un gran sentido de responsabilidad, nosotros planteamos la posibilidad de no hacer un gran frente anti donde nos mezclamos y somos todo lo mismo porque el PRO es peor que todo. Lo planteaste acá, ¿te acordás? Si no, porque dijimos, una cuestión de sentido común, y que vayamos a una interna intendente, ciudad futura del socialismo y el peronismo, y que la gente elija cuál es la mejor fuerza para enfrentar al PRO y para cambiar la ciudad de Rosario. Bueno, eso lo fuimos proponiendo, primero el socialismo medio que se bajó de esa idea, quedamos el espacio del FRA, del socialismo y popular, distintos sectores del peronismo, y nosotros diciendo, bueno, empecemos a discutir alternativas, sabiendo que no somos todo lo mismo, que tenemos profundas diferencias sobre un montón de cosas, pero que la situación es grave, y que incluso con el PRO cayéndose un poco a nivel nacional, de hoy en Rosario, digamos, el que crea que el 40% de los votos de Cantar o de Rodrigo López se equivoca, hay una fuerte presencia del proyecto y de la marca, va a bajar. Ahora, no creo que baje tanto como para que alguna fuerza sola le pueda alcanzar, por eso hacemos todos los esfuerzos posibles para buscar una alternativa o una ingeniería para que el PRO no gane. Ahora, si no se puede, nosotros lo que sí estamos seguros es que vamos con nuestra candidatura a intendente el año que viene en cualquier escenario, sea en alguna interna, si están dadas las condiciones, o por afuera. Pero no será culpa nuestra de que no hubo una unidad mayor. ¿Y vos notás que se va amalgamando, al menos con un sector, con el peronismo, con del frabe, esta posibilidad de converger en un frente? Yo creo que hay voluntad de distintos sectores en poder, sobre todo me parece que en poder hacer una cosa distinta, porque yo creo que si nosotros hacemos, si la política no hace una lectura correcta de lo que pasa, digo, acá me parece que no hay solamente estar defraudado con lo que Macri prometió y no hizo. Me parece que acá está creciendo cada vez más un hastío hacia la política en general, y yo creo al sistema democrático en particular. Me parece que hay una cuestión de, este sistema no está garantizando lo que dice que tiene que garantizar. Entonces me parece que en ese repudio generalizado creo que se sale con más y mejor política, pero se sale con propuestas más de avanzada. Es decir, para nosotros este momento es el momento para refundar la democracia, si no nos animamos desde la política a patear el tablero, a cambiar un montón de cosas y a refundar la democracia, después la democracia está en peligro, como el caso de Brasil. Digo, no es casual que esos fenómenos aparezcan de la nada. Lamentablemente, aquellos mismos que generan los grandes males, la desigualdad, la pobreza, la inseguridad, son los que lo terminan canalizando porque rompen con la corporación política. Vos sabés que la visión que yo tengo es que el socialismo, en tanto y en cuanto cambiemos, estaba en alza, porque el gobierno nacional le iba bien, mantuvo esa idea de ir hacia un frente con ustedes y con otros sectores, pero que la caída del gobierno nacional, que se vincula con la caída de cambiemos en Rosario, los hace creer que pueden ganar las elecciones solos. Sí, yo creo que es un error, Garrafal. Me parece que es una lectura totalmente equivocada, porque también hay un cansancio muy grande al socialismo en Rosario. Y yo había visto realmente como algo positivo, que el socialismo se abra a escuchar, a dialogar de otra manera, a darse cuenta que lo que había enfrente era complejo de verdad. Después eso se fue enfriando, creo que en base a esto, en teoría de encuestas que dicen que mejora. Y además Lipsy, que dice que hay que recuperar el voto de cambiemos, Bonfatti me parece que tiene otra idea de la cuestión, ¿no? Yo creo que esa idea de recuperar el voto de cambiemos es un desastre total. No va, vos decís que ese voto... O sea, yo creo que profundiza el problema. Me parece que había, entiendo, una cuestión de, un poco también de refundación, empezar a discutir otras cosas y eso se truncó. Nosotros estamos, digamos, dispuestos, y lo vamos a estar hasta el final del cierre de lista, a discutir con todos los sectores que realmente... Pero no solamente que no quieran que gane el PRO. Me parece que el PRO es el emergente de todo esto que hablábamos antes. Nosotros estamos de acuerdo con discutir con toda la fuerza que crean que o refundamos la democracia o realmente está en peligro la democracia. Porque si la política sigue mirando para otro lado, si seguimos discutiendo los políticos entre políticos, la gente nos va a llevar puestos. Y esto es así, nosotros ya lo anunciamos, cuando la gente se canse, no vamos a estar del lado de la corporación defendiendo una cosa que no funciona a nadie o que le funciona solamente a las minorías. Nosotros creemos que este momento es una oportunidad. Hay una oportunidad realmente para salir para adelante, para salir con propuestas de avanzada, porque también la gente quiere eso. Espera que le digan las cosas de forma un poquito más clara, no tan políticamente correcta. Y es el momento de plantearlo en serio. ¿Por qué después de tanto año de democracia los problemas siguen siendo los mismos? ¿Por qué hay 30% de la gente que vive en las peores condiciones y esto parece que no pasa nada y que la cosa sigue funcionando? Bueno, para nosotros eso no es un modelo de sociedad y de ciudad sustentable. Digamos, ciudades y sociedades con estos niveles de desigualdad no son tolerables, ni para los que los padecen directamente, ni para el resto de la gente que vive con miedo, encerrada, cada vez más separada. Eso tiene un límite. Entonces me parece que tiene que haber proyectos que planteen un horizonte diferente. Y en este momento yo creo que, a diferencia de... No creo que haya que juntarnos todos en una misma cosa, en nuestro caso, no es tiempo de menos ciudades futuras, sino de lo que nos hizo nacer, que era la crítica de los partidos tradicionales. Ahora, también nosotros no pensamos solamente nosotros mismos, decimos, bueno, a ver, juntemos a lo mejor de todas las expresiones políticas. Y nosotros estamos convencidos que los partidos tradicionales son parte del problema y no de la solución. Ahora, sabemos que hay dirigentes y militantes valiosos en un montón de espacios. Bueno, animémonos de una vez por todas, por el contexto, por Macri, por Bolsonaro, por lo que sea, animémonos a decir, bueno, che, ¿por qué? Si un día empezamos a hacer lo que realmente queremos, juntémonos, no importa dónde viene cada uno, pero juntémonos en pos de un proyecto diferente. Pregunto, ¿hay chances de que ustedes apoyen a María Eugenia Bielsa en la interna del peronismo? Mira, en ese mismo sentido, o sea, nosotros siempre charlamos, y cada vez que vengo acá me preguntan, nosotros siempre charlamos con María Eugenia porque nos parece que justamente es una de esas dirigentes militantes que no tiene que ver con la corporación política y que es valiosa para construir algo diferente. Si ella tiene ganas de esto mismo que estoy planteando, de ver más allá de los partidos, la forma interna, no interna, qué personería jurídica, porque después la gente va a elegir en una boletita que tiene unas caras y no sabe si va en la interna de uno o en la cosa de otro. Si realmente María Eugenia Bielsa tiene esa voluntad, ella y un montón de otros, bueno, construyamos y hagamos un proyecto de ciudad y de provincia. Sí, nosotros hablamos por distintos temas y lo venimos hablando en estos términos, nada más ni nada menos que esto, también con la voluntad de que pueda salir algo diferente. Desde febrero a esta parte, yo personalmente me reuní con todo el mundo, todo el mundo más o menos de esta raya para acá, y realmente que todos muestran mucha voluntad de poder realmente hacer algo distinto. Yo creo que después hay una inercia, así como las instituciones, el Consejo y la institución del Estado, tiene una inercia burocrática que hace que siempre se haga lo mismo y no se cuestione. También los partidos políticos tienen cierta inercia y una tendencia a lo conservador, a lo conocido, sacando las disputas internas y los cargos y esto y lo otro. Me parece que si podemos encontrar aliados en esos partidos que quieran romper esa inercia y esa cuestión conservadora, me parece que nosotros, insisto, estamos dispuestos hasta el final a buscarle las mil y una vueltas y nuestra única certeza hoy es que nosotros vamos a la candidatura de intendente, no la bajamos, no especulamos, porque acá no vinimos a buscar cargo y entonces no. Algunos decían, no, entonces vos podés especular para ser concejal. No, yo no quiero ser concejal de nuevo. ¿Vas a ser candidato de intendente? Nosotros queremos ir a disputar eso porque es lo que prometimos y porque también creemos que en cualquier escenario tenemos chance, porque me parece que es momento de lo genuino. Muchas veces dicen, no, porque la encuesta es una cosa. Digo, esto de los partidos, haciendo las estrategias en base a las encuestas que hacen otros partidos y es toda una... Porque siempre los lunes después de las elecciones hay algo que es invariante, gane uno, las encuestas se equivocaron otra vez. Sí. Vos lo sabés, pasa todos los lunes y después estamos todo el año hablando de las encuestas y cuando te juntás con eso no, porque la encuesta tal, o sea, basta. Terminemos con eso, si no, nunca va a salir nada nuevo si miramos, a veces son como profecías autocumplidas. Digo, la política hace lo que la encuesta le dice que haga. Entonces me parece que eso es parte del problema como estamos y esa decisión está tomada en cualquier escenario. Gracias por venir, Juan. No, gracias a vos por la invitación. Juan Monteverde, Ciudad Futura, hacemos el corte.